A la derecha está Alberto también, ¿no? En el fondo, los saltos. Antes había ganado Rogeri llamativamente fácil. Va a venir pasado, a ver. Ahí va Mendoza, viene el centro para el cabezazo. Llegando Gareca, pasado esa pelota. ¡Gol! Krasowski saliendo, gol de Boca. Boca 1, central 0. Una pelota envenenada, como van a ver ustedes. Inclusive, no llegan, llega Krasowski obligado. No le puede dar bien, la pelota pica, pasa por arriba del cuerpo del arquero. Sino que, antes, va a permitir, en una forma bastante sorpresiva, que Krasowski cabecee la pelota que pica. Un arquero sorprendido. Y la ventaja para Boca. Aquí todo el mundo, claro. No solamente el arquero se ha sorprendido con esta jugada. La marca de Mataboz, pero le quitó a Escalice. Va Escalice, voló ahí, a ver si marcó abajo, dice que no el juez. Sí, viene picando y marcó abajo, penal, ¿no? El juez fue a mirar a dónde había sido la infracción. Está bien. Y después decide si fue adentro o afuera. Hay protesta por parte de los hombres de Boca. Nosotros no vemos la repetición. Vamos a ver qué pasa ahora. Escalice y Gatti. Ahí lo tiene Gatti. Va Escalice. Ahí va, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De central Escalice de penal. Central 1, Boca 1. Escalice de penal. Muy bien. 1 a 1 en consecuencia. Habíamos visto nosotros. Los dos envíos en forma parecida. Fue Gatti el que cambió de opinión para irse sobre el otro lado. Una pelota que se levanta un poco. Llega muy fuerte casi por el medio del arco. Y pone el 1 a 1 para central. Allá va Gatti el gol. Y el 1 a 1 para Rosario Central.